¡Mucha suerte! ¡Den vuelta! A ver, a ver. Contestan distinto. Resulta que Leandro pone... 1946. Y que Camila pone... 1949. Señoras y señores, si está más cerca, Leandro se lleva el millón. Si está más cerca, Camila tiene el millón de pesos. En la voz de Mariana Arias está la definición. La ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial. 1945. ¡Leandro! ¡Un millón de pesos! Muy bien. ¡Excelente! Leandro, 35 años, músico y cantante, vendedor viajante. ¡Bravo! Viaja por la costa vendiendo rulemanes y retenes. Además es profesor de inglés. Y vive en Piramar con su mamá Graciela. El millón sería para establecerse económicamente y además le quiere regalar un viaje a su mamá. Y como nos pusimos tristes en un momento, no terminé de preguntarle para qué era el millón, pero acá lo veo. Señoras y señores, Leandro es el ganador del premio mayor. ¡Qué alegría! No, no, sabés, los nervios que pasamos. Te felicito, te queremos mucho. Estamos recontra emocionadas. Me encantó. Sos un amor y un genio. Te quiero. Sos lo más lindo que tenemos. Y ahora sí, con toda la suerte, vamos por el segundo millón. ¡Bienvenidos a los ocho escalones del millón por los dos millones! Va Alejandro, dos millones busca. También suben Laura, sube Gabriel, sube Ailén, sube Valentino, Victoria, Lucas, Diana. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Los deportes con Walter Nelson! ¡Ingrid Grudke! ¡Santiago Dorrego en el jurado! Y nuestro invitado, el gran, el gran periodista deportivo, comentarista. A los 15 años comenzó a trabajar en Radio El Mundo, debutó comentando Colón Quilmes, pero relandó los goles, por ejemplo, de Pelé, Maradona, Messi, entre otros. A lo largo de su carrera, cubrió 16 copas del mundo, desde Suecia, 1958, hasta la más reciente. Es el periodista con más copas del mundo que cubrió. Y ahora va a serlo en Qatar, 2022, más de 20 premios Martín Fierro, premio Conex de Platino. 2016 se suma a DirecTV Sport, donde trabaja actualmente el programa, al mediodía se habla así. Con nosotros el honor, el placer, la gracia, que esté Enrique Manuel Macaya Márquez. ¡Preguntas de selección! Sí, 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 preguntas de selección. Realmente, vamos a poner el ojo ahí. Pero yo te quería avisar que viene movido por otros intereses. ¿Ah, sí? Sí, alguien me dijo, te dan un millón. No, no. No, bueno, a las 7 de la mañana estoy ahí. No, no, no es para Macaya Márquez. Uno de ustedes, sí, uno de ustedes tiene el premio mayor en el jurado. Entonces, para los dos que lleguen a la final, ¿quién va a empezar en el escalón número 8? ¿Verdadero o falso? ¿Quién arranca? Nadie, levanta la mano. Bueno, Victoria, jubilada, enfermera, en neo. Neonatología. Nació en Buenos Aires. ¿Y con el millón qué harías? Bueno, es para mudarme y ayudar a mi hija. ¿Muchos años recibiendo bebés? Sí, muchísimos. Me encanta. Es una profesión muy linda. Victoria, mucha suerte por el millón. Para vos y para todos, la pregunta. Victoria, la ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz se encuentra a orillas del lago San Roque. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. 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 Correcto, verdadero, verdadero. La pregunta para Valentino. La red social TikTok, TikTok, es originaria de China. ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. No, es China, por eso tuvo tanto problema con la administración de Trump, ¿no? Que la prohibió en el territorio norteamericano porque decía que era una aplicación espía de China. Ailén, la polenta es una comida en base a harina de maíz muy difundida en varios países. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. La pregunta ahora para Gabriel. Gabriel. Sí. El entrenador argentino de fútbol, Marcelo Bielsa, es considerado un ídolo por los simpatizantes de Newell's Boys. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, correcto, verdadero. El estadio de Newell's se llama Marcelo Bielsa. La pregunta, la pregunta para Laura. Laura, la isla de Córcega está ubicada en el mar Caribe. ¿Verdadero o falso? No entendí la isla de... La isla de Córcega está ubicada en el mar Caribe. Falso. ¿Cómo? Falso. Sí, correcto, falso, falso. Claro, está en el Mediterráneo. Leandro, que va por los dos millones, qué jornada. Encima, emoción, que casi lloramos juntos hoy a la tarde. Mucha. Leandro. Ahora más tranquilo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ahí va la pregunta. Leandro, Speedy González es el nombre de un famoso dibujo animado con aspecto de ratón. ¿Eso es verdadero o falso? Es verdadero. Correcto, verdadero. La pregunta ahora para Dayana. Dayana, el bandoneón es un instrumento musical de viento. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Lucas, Ecuador y Venezuela son países limítrofes. ¿Verdadero o falso? Verdadero, Guido. Incorrecto, falso, falso. Victoria, en la antigüedad, Carlos Magno fue destacado faraón de Egipto. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Sí, correcto, falso, falso, rey, rey de los francos, Valentino. ¿Cuántos años? 18 años. ¿Y a qué te dedicas? Estudio arquitectura, estoy haciendo el CBC en la UBA. La pregunta para vos. La queratina es una proteína presente en el cabello del ser humano. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Ailén. La ex modelo y empresaria chilena Cecilia Boloco fue pareja del expresidente Carlos Menem. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso. Incorrecto, verdadero. Sí, verdadero y tienen un hijo hermoso, sí. La pregunta ahora para Gabriel. Gabriel, la canción que dice vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa porque llevo torta, fue popularizada por el cantante apodado Donald. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Por Pipo Pescador. Laura. Un refusilo es un resplandor instantáneo causado por una descarga eléctrica entre las nubes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Leandro, el dicho popular dice que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Por los dos millones va, Dayana. Sergio Matarella fue reelecto como presidente de Italia a sus 80 años de edad. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Lucas. El destacado cantautor Ricardo Arjona nació en Guatemala. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Verdadero. Correcto, verdadero. Los que suben. Dayana, Victoria, Gabriel, Laura y Leandro por los dos millones de pesos. en esta noche que arranca así tres quedaron está Ilén que es profesora del nivel inicial vive en Lanús y el millón sería para pagar deuda de una operación que tuvo que hacerse sí, tuve un problema respiratorio y tuve que operarme y no me cubrían entonces tuve que pedir plata y bueno quiero saldar eso Valentino es estudiante de arquitectura vive en la UMA de Zamora y el millón sería para regalarle un viaje a los papás que conozcan Italia ellos tienen familia allá y siempre quisieron ir y me gustaría darles esa oportunidad y que conozcan Lucas que es artista de circo que trabaja en las plazas a la gorra, ¿qué plazas? en las plazas de Capital, Parque Rivadavia Chacabuco, Plaza Irlanda Plaza Almagro en casi todas las plazas y el millón es porque quiere cambiar su auto ¿qué tenés? y tengo un auto viejito y la verdad que está difícil como... ¿qué auto? un Dodge 1500 modelo 84 lo tengo hace 5 años y bueno está un poco difícil poder cambiar el auto así que me serviría y es una herramienta de trabajo muy útil para mí Dayana ¿quién sube? Ailén ¿Valentino o Lucas? Lucas ¿Victoria? Lucas ¿Gabriel? Lucas Laura Ailén ¿Leandro? Lucas Ailén ¿Decime Gabriel ¿Quién sube? Ailén Laura Ailén ¿Leandro? Ailén ¿Victoria? Ailén ¿Diana? Ailén Sube Ailén Ahí está Escalón número 7 Enrique Macaya Márquez En los 8 escalones del Millón nuestro invitado esta noche este martes ¿Quién va a empezar por el premio mayor en este escalón? El número 7 Levanta Lucas 38 años que vive junto a sus padres César y Kuki y lo anotó su mamá Kuki que le insistió en realidad para que él se anote quiere cambiar el auto Personajes de ficción La Pregunta En la película argentina Re loca ¿Qué actriz interpreta el personaje principal femenino? Natalia Oreiro o Julieta Díaz Natalia Oreiro Sí, correcto Natalia Oreiro Victoria Forrest Gump se hace millonario y funda la empresa de camarones Bubba Gump ¿Junto a qué personaje navega el barco pesquero llamado Jenny? ¿El soldado Bubba o el teniente Dan? ¿El teniente Dan? Sí, correcto Correcto Claro, el soldado Bubba muere en la guerra de Vietnam y se puede ir a comer en los restaurantes existen de verdad en los restaurantes de Bubba En Nueva York maravilloso Ailén según la serie de televisión Dirtville Matt Murdock es un justiciero enmascarado por las noches pero ¿a qué se dedica este personaje durante el día? ¿Es periodista o es abogado? Es periodista Incorrecto Es abogado Es abogado Gabriel, ¿cuántos años? 26 ¿Y a qué te dedicas? Soy cajero en un banco ¿Cajero? Sí, cajero ¿Cuántas horas por día? Y trabajamos de 9... Porque ustedes cierran a las 3 pero después se quedan adentro No, sí, seguimos Seguimos ¿Sí? A las 5 más o menos ¿Y qué hacen? ¿Cuentan a ver cómo quedó? Y terminamos a ver cómo quedó todo si nos da todo a nosotros bien si tenemos diferencia hay que buscarla O sea que estás todo el día Todo el tiempo contando ¿Ves? Guita, 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 guita Ya son papeles de colores más o menos ¿Ah, sí? Sí Ni... Ya no... Uno ya está acostumbrado y ya lo ve como un papel de color Y hablando de dinero ¿Con el millón qué harías? Sería para pagar un préstamo que estamos debiendo por un arreglo de la casa ¿En el mismo banco donde trabajás? No, no... Sí, sí, sí El préstamo lo saqué en el banco ¿Por la casa? Por la casa, claro Nosotros tenemos una casa con mi familia y nada ¿Quiénes son en la familia? Mi viejo, mi vieja y mi perro ¿En qué barrio? Martínez Gabriel, la pregunta Personaje de ficción Escalón número 7 Decime, Gabriel ¿De qué país es originario Tony Montana? Personaje interpretado por Al Pacino en el film Scarface de 1983 ¿Cuba o Puerto Rico? ¿De qué país es originario Tony Montana? Personaje interpretado por Al Pacino en el film Scarface de 1983 ¿Cuba o Puerto Rico? Puerto Rico Incorrecto Cuba Cuba Laura ¿En cuál de estas películas protagonizadas por Arnold Schwarzenegger un niño puede meterse dentro de las películas usando un ticket mágico? ¿Un detective en el Kinder o el último gran héroe? ¿Podría repetir la película? Las películas ¿Un detective en el Kinder o el último gran héroe? El último gran héroe Sí, correcto Correcto Leandro que va por los 2 millones que continúa el negocio del papá y varios clientes le siguieron comprando con la confianza Varios siguieron con la confianza Y varios no Varios no pero por culpa mía porque yo no los no los encontré digamos Y muchos hoy nos contaste que le debían una plata a tu viejo y cuando tu viejo fallece te lo avisaron Me lo avisaron le debo tanta plata o de hecho ofrecerme dinero por la situación que estaba pasando sin que le debieran nada O sea gente que se porta bien hay mucha Hay mucha y yo ya sabía que mi viejo era uno de esos pero ahora lo sigo confirmando de hecho hasta he visto varios clientes de él que se pongan a llorar o sea que eran más que clientes o más que una relación comercial Leandro la pregunta ¿Qué personaje de la vecindad del Chavo suele decir a los gritos cállate cállate que me desesperas Don Ramón o Kiko Kiko Sí correcto sin problemas la pregunta para Diana Diana ¿Qué actor interpreta a Frank Martin en la saga de películas del transportador? Jason Statham o Matt Damon Matt Damon incorrecto incorrecto no está en el transportador Matt Damon Lucas ¿Cómo se llama el personaje que interpreta Soledad Villamil en la exitosa película El secreto de sus ojos? Irene Méndez Hastings o Cecilia Fusiak Irene Méndez Sí correcto correcto Victoria ¿Qué actor interpreta a Ricky joven impulsivo que captura a una bella mujer en el film Atame de Pedro Almodóvar Javier Bardem o Antonio Banderas? ¿Qué actor interpreta a Ricky? joven impulsivo que captura a una bella mujer en el film Atame de Pedro Almodóvar Javier Bardem o Antonio Banderas? Antonio Banderas Sí correcto sin problemas Victoria Ailén ¿Cómo se llama el experto ladrón interpretado por George Clooney en La Gran Estafa? Rusty o Dani? Dani Guido Sí correcto Gabriel En la telecomedia Regalo del Cielo emitida en 1991 por Canal 9 ¿Qué actor interpretó al fantasma de la familia? Pablo Alarcón o Ricardo Darín? En la telecomedia Regalo del Cielo por Canal 9 se daba en 1991 ¿Qué actor interpretó al fantasma de la familia? Pablo Alarcón o Ricardo Darín? Pablo Alarcón Sí correcto correcto Laura ¿Qué tipo de vehículo es el protagonista de la película de suspenso Christine de 1983 basada en un libro de Stephen King ¿Un automóvil o un barco? Un barco Incorrecto un automóvil Leandro ¿A qué historieta argentina pertenece el personaje de la chacha? Una señora de fuerte carácter que cocina exquisitas empanadas ¿Yo Matías o Paturuzú? Paturuzú Sí correcto Diana ¿Qué clásica película de los años 80 es protagonizada por un grupo de niños que descubren el tesoro de un pirata Los Boonies o La Historia Sin Fin? Los Boonies Sí correcto y los que suben Lucas Victoria y Leandro por 2 millones de pesos al escalón número 6 y hasta acá hasta acá la señora Victoria y Leandro que va por los 2 millones han contestado todo bien Está Laura estudiante de abogacía que vive en Liniers y el millón sería para ayudar a su familia cuenta que su papá se quedó sin trabajo Sí hace 5 meses que mi papá se perdió el trabajo nos encontramos en una situación económica difícil y toda la plata va a ir para mi casa para el día a día Gabriel es bancario trabaja como cajero y sería para poder cancelar más fácil un préstamo Sí en parte sí Bueno la posibilidad ¿no? alguna de las cosas para lo que usarían el premio Ailén también contó para pagar deudas y está Dayana que es veterinaria trabaja a domicilio nutrición de perros y gatos eso se especializa y quiere realizar algún posgrado y además saldaría cuotas de una moto que se compró Exacto Guido yo trabajo veterinaria a domicilio y me robaron hace poco la moto así que me compré otra porque medio que me cortaron las piernas y estoy pagando esas cuotas y quiero pagar posgrados que como son afuera son bastante caros Lucas ¿Quién sube? Dayana Ailén Gabriel o Laura Dayana Victoria Dayana Leandro Dayana sube Dayana entonces al escalón número 6 Leandro está Ailén está Gabriel y está Laura ¿quién sube? Laura ¿Cómo? Laura Laura Victoria Laura Lucas Laura sube Laura está Gabriel y está Ailén Lucas ¿Quién sube? Ailén Victoria Ailén Leandro Ailén sube Ailén escalón número 6 por el millón de pesos ¿Quién va a empezar? Enrique Macaya Márquez nuestro invitado Ailén ¿Vos? Bueno No, pero no es que te lo digo yo ¿Vos querés? Sí, sí, sí Y tienen que estar todos de acuerdo porque leo consecutivo Ailén la pregunta Tradiciones campestres ese es el nombre del escalón y ¿Qué nombre recibe la persona que es conocedora de una región determinada del ámbito rural? Arriado o Baqueano ¿Qué nombre recibe la persona conocedora de una región determinada del ámbito rural? Arriado o Baqueano Arriado Incorrecto Baqueano 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 es el que en realidad está sobre el caballo y lleva vacas y por eso también conoce todas las partes de digamos del campo o del lugar donde está cuidando Laura ¿Cómo se llama la típica forma campestre de cocinar una res con la piel del animal adherida a la carne? ¿Pellejo a las brasas o asado con cuero? Asado con cuero Sí Correcto Correcto Sigue agarrando el anillo el anillo del papá lo va tocando como amuleto Leandro la pregunta ¿Cómo se llama la prenda usada por los gauchos que consistía en un paño colocado en la entrepierna? Chiripá o entrecot ¿Cómo se llama la prenda usada por los gauchos que consistía en un paño colocado en la entrepierna? Chiripá o entrecot Chiripá Sí Correcto Correcto Chiripá Diana En áreas rurales ¿A qué tipo de espacio se lo conoce coloquialmente como camposanto? ¿A un hospedaje transitorio o a un cementerio? A un hospedaje transitorio Incorrecto Un cementerio A un cementerio Lucas la pregunta ¿Qué nombre recibía el ganado que rondaba de forma salvaje la pampa hasta bien entrado el siglo XIX? ¿Cimarrón o arrumbao? Cimarrón Sí Correcto Correcto Cimarrón Victoria ¿Con qué objeto se atrapa a un animal desbocado según la práctica típica del campo llamada pialar pialar con un lazo o con una red Con un lazo Sí Correcto Correcto Ailén de nervios ¿Cómo estás? Bastantes ¿Vas del uno al diez Un ocho O y medio Ailén la pregunta ¿Qué elemento tienen en su mano todos los bailarines y bailarinas en la danza folclórica llamada Pericón? ¿Una flor silvestre o un pañuelo? ¿Qué elemento tienen en su mano todos los bailarines y bailarinas en la danza folclórica llamada Pericón? ¿Una flor silvestre o un pañuelo? Un pañuelo Sí Correcto Correcto Un pañuelo La pregunta para Laura ¿Cómo se llama al palo o estaca clavada firmemente en la tierra donde suele atarse a un animal para que pueda pastar y no se escape? ¿Palenque o Cuaderna? Cuaderna Incorrecto Palenque Palenque La Cuaderna es parte del casco de un barco si contesta bien Leandro va por los dos millones dos millones el millón no se lo saca nadie de esta tarde y la posibilidad por tres y así por más auspicia 2.14 Buenos jamones salamines mortadelas una línea completa para hacer la mejor picada porque con 2.14 las picadas son ricas de verdad 2.14 que sabe de friambre son sintac buenísimo productos 2.14 demasiado ricos ricos de verdad Leandro ¿Cuál es el ingrediente fundamental de la clásica comida llamada pan con chicharrones? Trozos de grasa animal o garbanzos fritos Trozos de grasa animal Correcto ¿Cómo se llama popularmente a la especie de filamentos blanquecinos largos y muy livianos que vuelan empujados por el viento en el campo? ¿Baba del diablo o estelas del barba? Babas del diablo Sí Correcto Correcto Un material segregado por una variedad de arañas que pueblan los descampados Lucas Tradiciones campestres ¿Qué expresión coloquial se refiere a que una persona deja el camino firme para atravesar el campo? ¿Al campo tendido o al campo traviesa? Al campo tendido Incorrecto Al campo traviesa Victoria ¿Cómo se llama la actividad recreativa típica del campo que consiste en introducir una clavija en una argolla mientras se cabalga a gran velocidad carrera de sortija o cazar la taba? ¿Carrera de sortija? Correcto Suben dos quedan cuatro con dos correctas Victoria y Leandro que va por dos millones al escalón intérprete Enrique Macaya Márquez nuestro invitado en los ocho escalones del millón preguntas de selección Y los que subieron al escalón recorrido perfecto Leandro con los dos millones y la señora Victoria impecable hasta acá Tayana veterinaria Lucas artista de circo Ailén profesora del nivel inicial y Laura que es estudiante de abogacía quiere ser abogada penalista ¿Lo quieren hablar o me dicen? ¿Lo charlan? ¿Quién te parece? El circo a la veterinaria y a la chica ¿Sabías que cuando encendés un electrodoméstico Smart Life se enciende lo mejor de vos? ¿O cuando preparás una carne al horno y se enciende tu lado gourmeto cuando aspirás tu casa y se encienden las ganas de una juntada con amigos? Porque cuando tu casa es Smart Life se enciende lo mejor de vos Smart Life enciende emociones ¿A dónde vas? Victoria te fuiste abajo ¿Qué? ¿Decidís bajar? Perdón Ah Pensé porque existe esa posibilidad Existe la posibilidad de que uno baje y suben los cuatro No, no es lo que querías Está dentro de las chances Lo que necesita cada escalón es el número exacto Pero si alguien decide bajar pensé que no querías dejar a nadie que te bajabas vos Nunca sucedió pero está dentro de las posibilidades ¿Lo tienen? Lo tenemos Leandro ¿Quiénes suben? Diana Lucas y Ailén ¿Victoria? Diana Lucas y Ailén Suben Diana Lucas y Ailén Escalón número 5 Intérpretes Van a escuchar una música y hay que decir ¿Quién canta? Mira el cielo Leandro para arriba va Los faroles en realidad Pero Ah, estabas pensando más arriba de los faroles Sí Ah, bueno Ailén Victoria Lucas Diana ¿Quién comienza? Sí, Diana Vamos Intérprete Lucas y tu canción ¿Qué es la verizo o no te va a gustar? No te va a gustar No te va a gustar Correcto Intérpretes con opciones Lucas tu canción Suena ¿Se trata de Los Totora o Banda 21? Banda 21 Sí Correcto Victoria tu canción Escúchame Escúchame que el amor es como es Llegar Ailén o Pocho la Pantera Pocho la Pantera Incorrecto Sebastián Sebastián Diana tu canción Diana ¿Esto es Pink o Cristina Aguilera? ¿Cómo? Pigs Sí Correcto Correcto Lucas tu canción Está sonando Coldplay Oasis 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 ¿Cómo? Oasis Oasis Correcto Wonderwall Victoria tu canción ¿Esto es? ¿Ensync o Backstreet Boys? ¿Me repetí? ¿Ensync o Backstreet Boys? ¿Backstreet Boys? Sí Correcto Get Down Ailén Tu canción Esto que escuchamos es ACDC o Led Zeppelin Led Zeppelin ¿Cómo? Led Zeppelin Correcto Rock and Roll Leandro 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 Tu canción ¿Esto es? Ed Sheeran o Harry Styles Ed Sheeran Correcto Los que suben un solo error por el millón Diana Lucas Victoria y Ailén al escalón número 4 Ahí están Ailén Bien seria Ailén Sí ¿Nervios? Está 8 y medio 9 Un 9 Un 9 Va subiendo Victoria ¿Vos? Tranquila Lucas Nervioso Diana Bien Guido ¿Quién va a empezar acá carrera espacial? ¿Quién comienza? Victoria La pregunta ¿Qué país lanzó al espacio un satélite artificial por primera vez en la historia en 1957? Unión Soviética o Francia Unión Soviética Sí Correcto Correcto Sputnik Ailén ¿Quién era el presidente de los Estados Unidos en 1969 cuando se llevó a cabo la histórica misión espacial lunar Apolo 11 Richard Nixon o Gerald Ford? Richard Nixon Sí Correcto Correcto Diana ¿Quién fue la primera persona en viajar al espacio exterior logrando un hito en la carrera espacial en 1961? Neil Armstrong o Yuri Gagarin o Yuri Gagarin Neil Armstrong Incorrecto El ruso Yuri Gagarin que fue de hecho después volvió como un héroe y después terminó su vida de mala manera se entregó al alcoholismo y terminó cayendo en un avión paradójicamente murió en un accidente de avión Lucas ¿de qué otra forma se llama un transbordador espacial vehículo que despega como un cohete orbita la tierra como una nave espacial y aterriza como un avión lanzadera o balconera? Balconera Incorrecto lanzadera La traducción de la palabra Space Shuttle el Shuttle es ese tipo como el Columbia por ejemplo La pregunta para Victoria Victoria según anunció la NASA en 2021 ¿qué planeta de nuestro sistema solar cuenta con un entorno potencialmente habitable Mercurio o Marte? Marte Hido Correcto Correcto Ailén ¿cómo se llama la mujer que con 82 años se convirtió en la persona de mayor edad en viajar el espacio en un vuelo que compartió con el empresario Jeff Bezos en 2021? Wally Funk o Valentina Terescova ¿me repetís las opciones? Wally Funk o Valentina Terescova Wally Funk Sí Correcto Correcto Piensa bien Descarta Diana ¿Qué animal se convirtió en el primer astronauta argentino al ser lanzado al espacio en 1969 cinco meses después que el hombre llegara a la luna? ¿Un loro o un mono? Un mono Se llamaba Juan y era oriundo de la selva misionera regresó sano y salvo de la misión espacial un mono Correcto Correcto Lucas si contestás bien empatás con tu escolta con tu compañera de la derecha si no te quedás Lucas la pregunta Según la NASA a qué tipo de elemento que integra el traje de un astronauta se lo denomina subsistema primario de soporte de vida una mochila con oxígeno o un tanque de agua fresca Según la NASA a qué tipo de elemento que integra el traje de un astronauta se lo denomina subsistema primario de soporte de vida una mochila con oxígeno o un tanque de agua fresca Tanque de oxígeno Sí, correcto Ay, ay, ay Transfira, se seca Suben Victoria y Ailena Al escalón número 3 Enrique Macaya Márquez Nuestro invitado ¿Quién más ahora va a acompañar Por el millón? Victoria, los cuernitos Te pido por favor Porque hasta acá venís con un camino sensacional Gracias Todo bien ¿Quién sube? ¿Diana o Lucas? Ailena Sube Dayana Se repusieron de acuerdo Victoria Dayana Dayana, las 3 entonces Al escalón Gracias, chicos Número 3 De acá las dos finalistas ¿Quién va a empezar? Ahí leen Mandatarios del mundo La pregunta para vos ¿Qué mandatario europeo Sufrió un intento de asesinato A principios de los años 60? Hecho reflejado en la película El día del chacal Estrenada en 1973 Charles de Gaulle O Francisco Franco Francisco Franco ¿Qué mandatario europeo Sufrió un intento de asesinato A principios de los años 60? Hecho reflejado en la película El día del chacal Estrenada en 1973 Charles de Gaulle O Francisco Franco Francisco Franco Incorrecto Charles de Gaulle Dayana ¿Quién fue el último emperador De Rusia Perteneciente a la dinastía Rovanov Y que fue derrocado Por una revolución En febrero de 1917? ¿Nicolás II O Alejandro III? Alejandro III Incorrecto Nicolás II Victoria ¿Qué agencia de seguridad De los Estados Unidos Comandó George Bush Padre Antes de ser vicepresidente Y luego presidente De esa nación El FBI O la CIA ¿Qué agencia de seguridad De los Estados Unidos Comandó George Bush Padre Antes de ser vicepresidente Y luego presidente De esa nación El FBI O la CIA ¿El FBI? Incorrecto La CIA Ailén ¿Durante el mandato De qué presidente argentino Se creó el banco De la nación argentina? Carlos Pellegrini O Arturo Illia ¿Durante el mandato De qué presidente argentino Se creó el banco De la nación argentina? Carlos Pellegrini O Arturo Illia Arturo Illia Incorrecto Carlos Pellegrini Dayana ¿Qué político Fue el primer Presidente democrático De España Desde la entrada En vigor De la constitución Española En 1978? José María Aznar O Adolfo Suárez González ¿Qué político Fue el primer Presidente democrático De España Desde la entrada En vigor De la constitución Española En 1978? José María Aznar O Adolfo Suárez González Adolfo Suárez González Correcto ¿Vos sabés una cosa Veterinaria? Decime Guido No, vos lo sabés Si me dijiste así Me parezco muy segura ¿No? Estás en la final Dayana Llega Muy bien A la final Bravo Por el millón De pesos Sonríe Enrique Macaya Márquez La primera En llegar A la final Esta noche Por el premio mayor Victoria No, a mí No es que me haya sorprendido Pero como arrancó Como veterinaria Y le robaron la moto Y le metieron el perro Sí Yo dije bueno Y aquí está Acá está Acá está Dayana Victoria Si contesta bien También está en la final Qué fácil es comprar En Cetrogar Conseguir las mejores marcas En tecnología Y aprovechar las cuotas Sin interés Muy pronto También vas a poder Comprar y retirar En la nueva sucursal De Cetrogar En Lomas de Zamora En la Prida Esquina Grigoyen Mirá Comprar en Cetrogar Es súper fácil Encontrar las mejores marcas Y llévate todo En cuotas sin interés Ahora también podés Comprar y retirar En la nueva sucursal Cetrogar Caballito Cetrogar Acompaña tu vida Mandatarios del mundo Victoria La pregunta es ¿A qué presidente Estadounidense Rinde homenaje El obelisco Del Paseo Nacional Ubicado en Washington D.C. John Fitzgerald Kennedy O George Washington ¿A qué presidente Estadounidense Rinde homenaje El obelisco Del Paseo Nacional Ubicado en Washington D.C. John Fitzgerald Kennedy O George Washington George Washington Sí Correcto Victoria Está en la final Muy bien Por el premio mayor Sin problemas Contesta Arranca entonces La final Por el premio mayor Carmen Barbieri Bueno, la felicito a las dos Dos mujeres maravillosas Bravo, bravo Muy bien A ver Mucha suerte Gracias Carmen Esta es mi pregunta ¿A qué se dedica El personaje de Frank Interpretado por Leonardo DiCaprio En la película Atrápame si puedes Estrenada en el año 2002 ¿A qué se dedica El personaje de Frank? Las opciones son A. Abogado B. Falsificador C. Asesor legal D. Maratonista ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí Den vuelta A ver, a ver Contestan distinto Bueno La B Falsificador La A Abogado Hay una correcta Alguien se pone adelante Por el millón de pesos Y la correcta es la B Falsificador Excelente Ahí está Falsificador Daiana Daiana Aprovechá estas vacaciones de invierno Buscá las zapas con más onda Llegaron las nuevas Ottawa Nice Las zapas deportivas Con cámara de aire Pensada para que tengas El mejor estilo Todos los días Conseguí tus zapas En las mejores casas de deportes De todo el país Si usás a Nice Estás a la moda Estoy con vos andando Juntos los dos andando La energía va subiendo Y al mismo sigo bailando La pregunta ahora Walter Nelson Bueno, esta pregunta tiene que ver con mi carrera ¿No? La pelea de Sergio Maravilla Martínez 15 de septiembre del 2012 Y le quiero agradecer a Macaya Que me trajo algo que yo pensé que había perdido Una credencial del Mundial de Francia 98 Acá está Mirá Me la trajo él O sea que no sé si se la quedó él Me la afanó O yo realmente la perdí Pero la tengo Y le agradezco a Macaya Es desagradable Sí Con qué boxeador peleó Sergio Maravilla Martínez en Las Vegas El 15 de septiembre del 2012 Y se coronó campeón mundial mediano Del Consejo Mundial Pelea que se realizó en la toma Max Center A Julio César Chávez Mexicano B. Miguel Cotto Norteamericano Nacionalizado puertorriqueño C. Floyd Mayweather Norteamericano D. Oscar de la Hoya Con qué boxeador peleó Sergio Maravilla Martínez En Las Vegas En el 2012 Y se coronó campeón mundial mediano Del Consejo Mundial Allí donde espontáneamente Cuando parecía que este muchacho perdía Yo dije salida y maravilla A. Julio César Chávez B. Miguel Ángel Cotto C. Floyd Mayweather Y D. Oscar de la Hoya La pregunta La pregunta sería Con qué boxeador peleó Sergio Maravilla Martínez En Las Vegas En el 2012 Y se coronó campeón mundial mediano Del Consejo Mundial A. Julio César Chávez B. Miguel Ángel Cotto C. Floyd Mayweather D. Oscar de la Hoya ¿Sí? ¿Lo tienen? Mucha suerte De vuelta A ver, a ver Contestan distinto Dayana dice A. Julio César Chávez Victoria dice C. Floyd Mayweather Hay una correcta Bueno Hay una correcta Entonces ¿Será que empata Victoria O será que Dayana Se va a dos luces verdes? Pelea memorable Para el boxeo argentino Maravilla Martínez Consigue el título mundial mediano Que tuvo tanto tiempo Carlos Monzón Parecía que perdía En el último round Pero lo remontó En Valle Aguapesa Una garra Y un corazón tremendo Y la correcta es la Le ganó a Julio César Chávez Bueno Dayana Dos luces verdes Dos luces verdes Vieron que reluciente Y brillante Está el estudio Claro El nuevo SIF Ultra brillo Que cuida Protege Y no deja residuos En un montón de superficie Lo podés usar En madera Metal Cuero Granito Mármol Y hasta en la carrocería Del auto Probalo en su formato Eco Spray Con recarga económica Vamos a hacer una cosa Nos vamos a un corte Rápido Y ya volvemos En los ocho escalones Del millón Gracias Roya por vestirme Gracias Emedil Por cuidarnos Ahí estamos de vuelta Entra y compra En solodeportes.com.ar Head Gangues En seis cuotas De mil ochocientos Sesenta y seis con cincuenta Tenés seis cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos a todo el país Solodeportes.com.ar Hola En Digital Sport Encontra Ad Nice Ad Nice Con envío A todo el país En tres cuotas Sin interés A un solo clic Digitalsport.com.ar Ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Del millón De acá Las dos finalistas La pregunta Ingrid Grudke Bueno Felicitaciones a ambas Por llegar hasta acá Y mi primera pregunta Tiene que ver Con moda internacional ¿Cuál de estos Famosos diseñadores De moda Fue conocido Como el padre Del new look Debido a la creación De un vestuario Más lujoso Y más glamoroso Sobre todo Después de la Guerra Mundial De la Segunda Guerra Mundial Este diseñador Decidió Renovar Y mostrar Algo más lujoso Y olvidarse De lo que pasó A Karl Lagerfeld B Ibsen Loran C Pierre Cardin O D Christian Dior Uno de ellos Es el creador Del new look Yo voy a pedir Las opciones De vuelta Opciones A Karl Lagerfeld B Ibsen Loran C Pierre Cardin O D Christian Dior Diana Victoria ¿Lo tienen? ¿Sí? Mucha suerte Den vuelta A ver A ver Contestan Distinto Distinto Diana pone D Christian Dior Y Victoria pone A Karl Lagerfeld Y hay una correcta Bueno Bueno Será Tres luces verdes Diana O Victoria Chica la diferencia La correcta es la D Tres luces verdes La Iana Espectacular Tres de tres La veterinaria Chocha Chocha la veterinaria Ahí está entonces Por el millón de pesos Necesita Victoria Chica Gargancia Te lleva a Catar A vos Y un acompañante Increíble No te lo podés perder Participá ingresando En promogancia.com.ar Mira Anda preparando las valijas Porque Gancia Te lleva a Catar Bording Glass La promo Donde podés ganar un viaje A Doha para vos Y un acompañante Participá en promogancia.com.ar Y podés ser uno de los ganadores También hay kits de vasos Todos los días Disfruta tu gancia hoy Y viaja a Catar en noviembre La pregunta Ciencia y tecnología Santiago Manuel Dorrego Voy a hablar de una Consola de videojuegos Tremendamente popular Acá en la Argentina Que se llamó Family Game En Asia Se llamaba Famicom En qué formato Venían los juegos En qué formato Se vendían los juegos De la consola Family Game A Venían en pendrive B En disquet C En DVD O D En cartuchos De qué manera Se vendían los juegos Para la consola Family Game A Pendrive B Disquet C DVD O D En cartuchos ¿Los tienen? Yo soy Sí, Diana Busca Victoria ¿Sí? Sí Mucha suerte En vuelta A ver, a ver Muy bien Diana dice Que venían en cartuchos En cartridge Y Victoria Dice que venían en disquets Una de las dos Está en lo cierto Bueno Serán cuatro Luces verdes Para Diana ¿O podrá Victoria Achicar la diferencia? Los juegos de Family Game Se vendían En cartuchos La D Es la correcta Bueno Diana Muy bien Diana Precipita las cosas Diana De buen camino En los ocho escalones Y cuatro de cuatro Victoria Que necesita Achicar Llega El gran El grandísimo Invitado En el curado Que tenemos La confianza No es algo Que nace de un día Para otro Se construye A través de los años Y a través de los hechos Estate seguro Que Michelin Nos quiere decir Algo al respecto Mira Hace 110 años Que la seguridad De Michelin Nos da confianza Para viajar seguros Aprovecha las tres cuotas Sin interés en neumáticos Michelin Viaja seguro Seguro La pregunta Enrique Macaya Márquez Bueno Mis felicitaciones En primer lugar Porque han llegado a esto Que es como haber ganado Independientemente Una de la otra Pero bueno Ya que hablamos de goleada Vamos a meternos En un partido Con una goleada Atención a esto Contra qué rival Contra qué equipo contrario Debutó Lionel Messi En su primer mundial Que fue el de Alemania 2006 Ahí logró convertir En ese partido Su primer gol En una copa del mundo Es decir Messi debuta En un partido Jugado En Alemania 2006 Convierte un gol Y yo quiero saber A qué equipo Le convierte Ese gol Entonces voy con A Costa de Marfil B Holanda C Serbia y Montenegro D México Repito Costa de Marfil Es la A Holanda es la B Serbia y Montenegro Es la C México es la D Primer gol de Messi En un mundial Contra quién fue Lo tienen Lo tienen Vamos a ver Ten vuelta A ver A ver Hoy, hoy, hoy Contestan distinto Miraba con cara de duda Victoria Gira Dayana Que dice B Dayana Dice Holanda Y Victoria Dice A Costa de Marfil La correcta es La correcta no es Holanda Que es la B No es Costa de Marfil Que es la A La correcta es la C Serbia y Montenegro Hoy, hoy, hoy Luces rojas La primera que se equivoca Dayana en esta final Victoria No puede achicar Por el millón Un millón de pesos Por dos, tres, cuatro Las posibilidades Diez millones Lo que sea Lo que te permite Los ocho escalones Del millón En estas vacaciones de invierno Qué mejor que pasarla Con las nuevas ganjas De Head Nuevo modelo Que tiene innovadora tecnología En la suela Permite una mejor pisada Y una mayor estabilidad La parte superior Proporciona un ajuste cómodo Especialmente diseñado Para potenciar tus entrenamientos Conseguirlas en las mejores Casas de deportes De todo el país Puede ser esta La última pregunta El caso sería Que conteste bien Dayana Y que no lo haga Victoria En ese caso Claro, son cinco luces verdes No le da ¡Ay, Dayana! Lo que precipitaste El aliento para Victoria Aplauden Valentino, Gabriel Laura, Leandro, Lucas, Ailén Necesita Victoria entonces Achicar o las dos contestar bien Señoras, señores Somier Center Hay ofertas que la rompen Elegí el mejor descanso Al mejor precio Compra hoy y aprovecha la entrega inmediata de Somier Center Este mes hay ofertas que la rompen Black 70 en Somier Center 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en colchones Somier y divanes Comprá ya No te lo podés perder Somier Center Un lugar Las mejores marcas Posible última pregunta Si Dayana Contesta bien Y no lo hace Victoria Victoria necesita Achicar Si las dos contestan bien O las dos mal El juego sigue Carmen Barbieri ¿Qué nervios se define esta pregunta? Ok Suerte Suerte para las dos ¿Qué actriz encarnó al personaje de Thelma En la película Thelma Lewis Estrenada en el año 1991? Las opciones son A. Meryl Streep B. Juliette Binoche C. Susan Saradon D. Gina Davis ¿Lo tienen? Puede ser Suerte En vuelta A ver, a ver Contestan distinto Contestan distinto Dayana dice la A Meryl Streep Victoria dice la C Susan Saradon Y ninguna de las dos Es la correcta La correcta es la D Luzes rojas Luzes Bueno Ahora si pasa lo mismo Dayana la veterinaria Tiene el millón Perros y gatos Fetejando No se olviden Para vivir Una verdadera fiesta de 15 Regálale a tu hija El mágico viaje de OneFive Olvidate del estrés De organizar una fiesta La solución es regalarle un viaje A los maravillosos parques de Orlando Y las playas de Miami Todo súper completo Con entradas a los parques Con fiestas y recitales exclusivos Un regalo de los 15 Para toda la vida El verdadero regalo De los 15 años Está en OneFive Reservalo ya totalmente En cuotas y en pesos Consulta ahora mismo En OneFive.com.ar Mirá ¿Estás pensando en la fiesta de 15 De tu hija? No lo dudes Regálale OneFive Un viaje inolvidable De 15 días A los parques de Orlando Y las playas de Miami Reservalo en cuotas fijas En pesos Ahora mismo En www.onefive.com.ar Diana Que trabaja a domicilio Que vive junto a su pareja Que se dedica a la jardinería Y bueno Y contó Que le robaron Que le robaron la moto Y entonces Tiene Tiene deudas Y además Para estudiar Un posgrado El aliento Para ella Probaste el nuevo ala líquido Para diluir Rinde 3 litros Y te ahorras hasta un 20% Además se prepara muy fácil Solo tenés que agregar 2 litros y medio de agua Al botellón reutilizable Luego echas todo el contenido De ala para diluir Mezclás y listo Tenés 3 litros de jabón Para usar como siempre Nuevo ala líquido Para diluir Resultados imbatibles Contra las manchas Ahora pagando menos ¿Qué esperás para probarlo? El 100% de las personas Que probaron ala para diluir Están satisfechas La manera de prepararlo Es muy simple Llenos botellón Con agua de la canilla Hasta donde indica la marca Se vierte todo Se agita suavemente Ya está Ala para diluir 20% más económico por lavado La pregunta La va a hacer Nuestro invitado En el jurado Posible última pregunta El señor Enrique Macaya Márquez Muy bien Esperemos que no sea La última Así Tienen chance De poder seguir peleando Y luchando La posibilidad Que no sea la última Es que Victoria Conteste bien Y Diana no En cualquier otra circunstancia Las dos bien Las dos mal O que Diana conteste bien Y no lo haga victoria Tiene un millón de pesos Diana Pues bien Esta es la pregunta ¿Qué mundial FIFA De mayores Fue el primero Que disputó Con solo 17 años de edad El crack brasileño Pelé Y además Fue también El primero Que ganó Brasil Es decir Brasil Llega al campeonato Del mundo Por primera vez Y Pelé Debuta En esa selección Brasileña Que gana el campeonato Del mundo Tenemos Como posibilidades A Suiza 54 B Suecia 58 C Chile 62 D México 70 ¿Quiere que le repita? Parece que no O sí Sí, sí, por favor A Suiza 54 B Suecia 58 C Chile 62 D México 70 ¿Lo tienen? Vamos a ver Sí, Victoria Con él Mucha suerte Den vuelta A ver A ver Las dos ponen D ¿La correcta? La correcta es B Con cuatro luces verdes Diana tiene El millón de pesos Muy bien Aunque no pudo en esa Bravo Sacó toda la diferencia Felicitaciones Diana la veterinaria Gracias Un millón de pesos Gracias Excelente Diana Se hace el premio Mayor fuerte El aplauso para Carpe Barberi Para Walter Nelson Gracias Para Ingrid Grunke Para Santiago Dorrego Y muchas gracias El maestro Enrique Enrique Macaya Marquez Muchísimas gracias 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 a todos Gracias a vos Diana Gracias Me encantó el juego Me encantó Pero sí Lo bien que te fue Diana ¿Qué vas a hacer? ¿Volvés por los dos millones? Vuelvo Vuelve Canta conmigo Ahora Chau Chau Gracias 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 Gracias